Simeos, Novo y Molos y Jirafas se alzarán Y ese es el infante que nunca nada olvidarán Como diré los organizantes, nada muy formal Querían que no fuera el platito principal Hay que pagar las cuentas si los buitres quieren ver Módulos y regresan de su hora de comer Es el recorte de hoy Con el de Tampa y ya que está bien Sabes yo, que yo soy Que mi bienas soy Por el de Tampa y ya que está bien ¡Suscríbete al canal! Un paz, un paz, un amor Es el amor que voy Por el ataque a Dios Quien va a ser lo que yo soy Es mi lleno a Cristo Amor creó lo que voy